¿Quién soy yo? ¡Ven y digo, me disminuyen! ¡Ven y digo, me disminuyen! ¡Ven y digo, me disminuyen! ¡Ay, pregunta suena! ¡Van otra vez! Hola amigos, después de muchas lunas, después de mucho tiempo, volvemos con las grandes ligas. ¡Soy Raúl Disparseco! ¿Qué tal, amigos? Ahora, nadie esperaba que las elecciones se adelantaran de esta manera. Pero ya el partido de Lampa decidió participar. ¡Vamos con todo! ¿Cómo lucirá el país en el 2020? A veces tengo ganas de preguntarle a mi otro yo. ¡Viva mi otro yo! ¡Viva mi otro yo! Entonces, veo este espejo un poco empañado. Vamos a pasar un trapito, a ver cómo está la cosa. Un poquito de aliento. Vamos limpiando. Vamos para el otro lado. Listo. ¡Ahí está muy bien! ¿Está mucho mejor? Hace mucho calor. Un poquito de agua. ¡XXXXXP! Está chambeando mucho. Un poco chato, un poco gastado, un poco más alto. Debe ser porque están creciendo las encuestas. Estamos trabajando, seguimos trabajando. Eso, muy bien, perfecto. Mi estimado otro yo, el problema es que los peruanos están muy golpeados. Ya no creen en los partidos políticos, no creen en la clase política. ¿Cómo lo vas a convencer para que apoyen a Acción Popular? Están decepcionados. Ya no queremos más peleas, no más obvio, queremos que la gente comience a trabajar. Bueno, ese es el tema más importante. Hay mucho enfrentamiento, mucho odio. Y creo que Belagunde, en sus dos gobiernos, supo trabajar teniéndole la mano, inclusive a aquellos que lo deportaron y lo persiguieron. Lo segundo es que fue un hombre honesto, un hombre que no robó ni él ni nadie de los que estuvo con él. Raúl Di Canseco es un emprendedor. ¿Antagro Mala qué es? Un emprendedor. Bueno, doctor. Es que todo lo vieron con el troncho. Bueno, yo creo que hay toda clase de peruanos y lo que tiene que hacer el gran elector es encontrar a los más convencidos y mejor preparados de sacar el Perú adelante. Me da gusto estar un político de tu peso, otro yo, reflejo, alter ego, porque ya todos mis personajes están presos. Tú eres uno de los pocos que puede estar en el pejo. Lo que sucede es que Belagunde nos enseñó a todos a trabajar con honestidad. Y yo recuerdo que alguna vez él dijo que el uniforme del político debería ser el poncho. Y cuando le dije, ¿por qué, presidente? Porque no llevaba bolsillos. Muy bien, muy bien. Pero a Toledo usaba poncho. ¿Y cómo hizo para...? 35 millones. ¿Festejaste como millones de peruanos cuando cerraron el Congreso o lo disolvieron en este caso? Yo no creo que haya sido un momento para festejar, pero eso es consecuencia de un desencuentro horroroso, de un diálogo de sordos, donde cada uno la peor tarea y donde el Perú tiene que mirar ahora por encima de la montaña y buscar un camino que lo saque adelante. Y esas son las elecciones que se vienen a pesar de que los tiempos están muy pegados. No va a haber mucho tiempo para mostrar estas caras jóvenes que todo el mundo ha reclamado. Pero yo sí creo que lo que viene son tipos mejores. Y ojalá no me equivoque. Ojalá que no. Pero he visto en el Congreso que estas candidaturas, Raúl, ya gente un poco gastada. No tantos rostros nuevos, caras nuevas. Tú ves la lista de candidatos, parece walking dead. ¿Qué ha pasado? Parece thriller. Sí, pero ahí hay que hacer una gran diferencia. ¿Cuál diferencia? Que Acción Popular es el único partido que con padrón entregado por la OMP fue un militante y un voto y que han elegido a sus 135 corregionarios que van ahí a la contienda. Ninguno de esos es de los cinco parlamentarios que han estado y que hicieron una gran labor. Y son muchas caras reuginecedoras. No hay gran experiencia en el promedio, pero sí hay un gran potencial de servicio. Qué bueno. El Congreso anterior, Raúl, aquí entre nosotros, realmente parecía un penal. Ahora, ¿crees que este 2020 sea un Congreso mejor? ¿Crees que no pasaremos de Guatemala a Guatemala? ¿Qué crees tú en tu experiencia? Mira, lo último que el Perú puede perder es su esperanza, es su ilusión. Porque hoy día ya no hay rivales en la política. Hay enemigos. Eso. Eso no había en la época de Belagunde. Creo que cuando los... Otra cosa es el adversario y otra cosa es... Sí, porque el enemigo lo que tienes que hacer es liquidarlo, destruirlo. Pero los peruanos no los vamos a destruir unos a otros. Pero lo malo es que los políticos también han hecho unos méritos, Raúl. Sí, eso es verdad. Lo que ha pasado en el último Congreso de Salud es algo deudito. Hasta que en el colegio ha llegado esto. Al niño, póngase de pie en la oración. Es inútil, no sigue para nada. ¿Dónde está el sujeto? En el Congreso. Hay que ponerle 20. Sí. Pero en estos 15 meses de este Parlamento, de este periodo pequeño, espero y que todos asumamos esa responsabilidad con la asumida Acción Popular, que pongan gente que realmente quiera al Perú y que no estén pensando en llenarse los bolsillos, sino poner al Perú a caminar. Me parece perfecto. Y en la Nación Popular también había problemas internos. ¿Cómo se va a resolver esas cosas? Bueno, Acción Popular... ¿Para la chica sigue comiendo chicharrón o no? ¿Cómo es? Acción Popular no es... ¿A le gusta o no le gusta? No es un convento de monjas. Cuéntame, cuéntame. ¿Ha tomado desayuno con chicharrón o abarantío o no? No, estoy seguro que a Freo le encanta el chicharrón. Le encanta el chicharrón. Si no, que en ese momento no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Claro, claro. ¿Tú se comas chicharrón? No solamente chicharrón. ¿Está mal, bolsillo? ¿Está mal? La gastronomía peruana es una maravilla. Tú cuando caminas por el Perú te encuentras con truchas, te encuentras con pollo, te encuentras con cuisos. También con choros. ¡Ja! Bueno, pero choros, si viene del mar, se puede comer. Me parece muy bien. El otro día fue una feria gastronómica en Barranco. Había una mesa de 30 metros con todos los platos criollos riquísimos. Carapulca, caucao, sacudan al todo. Riquísimo. Se sacó un venezolano y dijo, mira, ahí está el plato típico de Venezuela. Oye, pues el plato está vacío. Por eso, pana. ¿Te acuerdas? Hay un millón de venezolanos. Esos venezolanos que están en el Perú han dejado todo. Muy pocos saben que la última de Maduro ha sido decirle a la población, si tú ves una luz apagada en la noche en cualquier parte de Venezuela, métete que esa es tu casa. Bueno, cinco millones se fueron. Y que dos millones y medio sean casas de diferentes tipos de poblaciones. Les han quitado sus propiedades. No hay ni papel higiénico. No hay medicinas. Eso queremos para el Perú. No, ni hablar. Entonces, de verdad, que hay que pensar seriamente que el Perú no se puede convertir en una venezolana. Raúl, no todos los políticos son corruptos. Algunos no son políticos. Mira, yo no te voy a hablar del presidente de Belagunde, porque ya está en el cielo, pero te voy a hablar de uno que está acá. A ver. Que es el doctor Bedoya Reyes, que tiene más de 100 años. Tengo la suerte de haber agarrado mucho cariño en los últimos tiempos. Lo voy a visitar con cierta frecuencia y lo veo en la austeridad que vive una persona que ha sido dos veces alcalde de Lima, fue ministro de Belagunde. Y el tema de la austeridad y la sencillez está ahí. Como él, hay muchos en el Perú. Yo creo que lo que hay que hacer es recordar que los valores que hemos tenido en el país, y uno de ellos, por supuesto, es Belagunde, que el día que se murió, no tenía ni carro propio que entregar, porque era del Congreso. ¿Sabe quién fue también, me parece? Alfonso Barrantes. Muy buena persona. También. Un Volkswagen Celeste, recuerdo. Yo tuve mucho cariño. Mira, Raúl, ¿qué opina de los 524 millones de soles que se le ha pagado Odebrecht? Mira, ahí hay dos... Huevos de plata, hermano. Hay dos. Dos huevos de plata. Dos huevos de plata. Vos todos son dos huevos. Hay, 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 hay un tema importante. A ver. Algunos dicen que si no se hubiera pagado los 524 millones, Odebrecht no termina de entregar toda la información. Los codinó, los corruptos. Que el Perú los necesita para... Que deben terminar en la cárcel, por rateros. De verdad. No hay duda de eso. Es una cosa terrible. Estamos de acuerdo. Pero por otro lado, las necesidades en el Perú son muy grandes, inclusive las deudas que dejó esa empresa a pequeños, empresas. Hay miles que han quebrado, que no le pagaron. Entonces, esos recursos también pueden servir, o deberían servir para pagar esas deudas. Hay muchos lugares en el Perú que necesitan todavía mucho desarrollo. Como la salud, el trabajo, la educación. Y el otro tema es que hay una deuda muy grande en COFI, de más de 300 millones de dólares. Está debidamente garantizada. Entonces, si es cierto de que necesitamos toda la información, tenemos que cumplir. Pero cumplamos primero con la deuda de los pequeños empresarios. Me parece perfecto. ¿Qué crees que le espere el Perú del próximo presidente? ¿Qué está esperando de su próximo presidente de 2021? Lo que yo sí pienso es que ese presidente tiene que volverle la tranquilidad y vivir a los peruanos y que dejemos de vivir en sobresaltos. Y, por ejemplo, el tema de la seguridad que se resuelva. Si tú le preguntas a cualquiera de a pie... La seguridad ciudadana. Es lo número uno. Violencia criminal. Se asaltan por todos lados. Nos vivimos tranquilos. Y el otro, obviamente, la situación económica que comienza a asfixiar a esa clase media... Hay una pequeña recesión que es la que ha salido en Chile. Y mejorar la capacidad de gestión. Tenemos un presidente que ponga el país a caminar. ¿Qué harías en seguridad ciudadana, por ejemplo? Violencia criminal, delincuencia, ¿qué es lo que más ahoga al pueblo? Desde equipar, mejorar a la policía porque no tienen los elementos adecuados. Logística. Es que si no tienen, terminar mucha información digital para que inmediatamente te identifiquen cuando te toman y te tengan a ver qué referencia puede tener. A mí más cuanta error es que en el 84 la policía no tiene radio. No, no tienen radio. Imagínate. Los patrullos están malogrados. Pero además hay que respaldar a la policía. La policía hoy día se muere de miedo de usar su arma de reglamento porque si por ahí tienen que usarla, terminan presos o denunciados. Y encima hay que pagar reparación civil al delincuente. Pero además se ha perdido el respeto a la autoridad. También. Eso es algo que en el Perú tenemos que recuperar. Bueno, también hay policías que no son muy buenos también, ¿no? Bueno, pero por eso está la justicia. Claro. Pero porque hay unos malos. En el Perú tenemos que acostumbrarnos a que si hay algo malo, todos no son malos. Gracias. Un ratero, todos son rateros. Todos son rateros. Los políticos igual. Bueno, hay políticos muy buenos. Todos son malos. Los artistas también. Ni todos son rateros. Claro. Igualito, volví a la tijera. Si te uno con nombres, una pregunta es ping-pong. A ver, vamos. A ver. Verónica Mendoza. Equivocada. Antágru Mala. ¿Qué dirá el jurado nacional? Pero no puede porque está preso. No puede porque está sentenciado. Julio el Moradito Guzmán. No tiene experiencia. Mentira. No la conozco. Kenji. Un emprendedor. Emprendedor. Gargando huevos, garajadas. Bueno. Oye, el trabajo dignifica al hombre. Sí, y está muy bien. ¿Cuántos deberían estar cargando cajones en vez de tirarse la plata? Es verdad. Muy bien. Muy bien dicho. Acción Popular va a participar en esta selección de enero de 2020. 2020. Vamos con la Lampa, ¿cierto? La Lampa de Acción Popular. Ahí está. Uy, uy, uy. Ya viste con tu Lampa. ¿Y hoy está tu Lampa? Me falló el espejo. ¿Qué pasa que es? Está bajo el presupuesto, por Raúl. ¿Qué buena Lampa? ¿Sabes qué importante? Me acuerdo que yo era niño y había la Lampa de Bronce, la de Plata y la de Oro, me acuerdo. Se acababa la onda. Las obras de cooperación popular que se les ganaron los pueblos andinos. El pueblo lo hizo. Es que el pueblo tiene que volverlo a hacer. La minca, la minca. Hemos alejado al pueblo de los actos de gobierno y hay que volver a involucrar para que no se sientan alejados. Pero lo importante de la Lampa... ¿Sabes qué vería con esa Lampa? Yo enterraría a todos los corruptos del Perú. Enterraría la corrupción. Sí, pero no te olvides que aparte de enterrar o enterrar a nuestros muertos, esta Lampa también se dé zangas para construir y ya es hora que se ponga a trabajar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por otra palabra, hay que levantar el país, hay que construir el país. Muy de frente a la yugular, la de yugular, de frente. Dime, ¿vas a postular a la presidencia del Perú o no? Dime, Raúl. Por supuesto que voy a postular, pero primero voy a las elecciones internas. Porque yo, de acción popular hay democracia, no de edocracia. De edocracia. Así que dependerá de esa elección. Bueno, ¿cómo te dirías con tus amigos, los políticos, los expresidentes, todo bien? Todo acá. Yo creo que hay que aprender, Dios nos ha hecho buenos a todos. Y si uno tiene la suerte de sacar de ellos lo bueno, uno va a ser más grande toda la vida. Y dejar de lado a aquellos que se equivocaron. Lo malo, no tienes dudas entonces, vas con todo. No, bueno, la duda es que Dios me acompañe. Porque va a ser una campaña muy difícil. Y ojalá que esta campaña no sea de insultos, de odios y de golpes bajos. Difícil, pero ya está aburrido. Eso sí, muy cierto. Nada de dudas, no como Toledo. Sé que Toledo es como el árbitro del fútbol. ¿Por qué? Cuando tienes dudas, va al bal. Oye, va un aplauso para Raúl de Caceta, para Dios, para Dios, para Dios. ¡La Lampa! ¡La Lampa, la Ciudad Popular, Raúlito! Y ahora, un mensaje final a todos tus colegionarios y a todos los peruanos. Queridos colegionarios, agradecemos a este programa que se ve en todo el Perú para reflexionar con los jóvenes, no solamente en mi partido, porque el futuro lo tienen en su mano los jóvenes. Jóvenes que tienen que tener experiencia, valores y decisión, porque hay que poner por uno a caminar. No pensemos que lo que hemos visto en estos últimos tiempos es de la cara del Perú. El Perú es un país trabajador, laborioso. Un país que supo levantarse a la adversidad. Solamente les quiero pedir que en estas elecciones del 26, marque por lo que conocen, por lo que después le puedes exigir una respuesta. Los que no se cambiaron de camiseta y sacaron siempre el Perú adelante. Muy bien. Muchas gracias. Lo mismo digo yo. Gracias. No, 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 te invito a un cafecito. No, 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 te invito a un cafecito. ¡Sigue, sí, 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 sí.